Los pilotos argentinos fueron realmente héroes. Se lanzaban al mar y no sabían si volvían. No solamente por el ataque o por el proyecto de los británicos, sino porque por ahí el avión se les plantaba. Tenían aviones de los más modernos. Muchos aviones, por ejemplo, no tenían ni radar. Argentina en el conflicto de Malvinas se enfrenta no solo al Reino Unido de Gran Bretaña, sino que también a la OTAN. Es decir, la Argentina realmente pelea contra un monstruo. Las Fuerzas Armadas Argentinas tenían menos información que los británicos, porque los británicos tenían la red satelital de la NATO y de Estados Unidos. Es decir, veían lo que querían. Mi resolución, que claramente llama para nos determinar cuál es el lado de los británicos, creo que los argentinos deben ser desabustados de la noción, supongo que lo harbó, que los Estados Unidos son realmente neutrales en esta materia. Y es claro que los argentinos son los agresores, es claro que los británicos son los derechos, y debe ser claro para el mundo donde los Estados Unidos están. Un target, 0-1-0, 1-0. ¡Vamos, directo, reto! Si tenés a la NATO y Estados Unidos que le están dando información a los británicos, bueno, Argentina tenía que hacer algo para contrarrestar esto, ¿no? Porque si no era un desastre. La Junta siempre fue anticomunista, aliada, estaba muy hacia la derecha, como bien sabemos. Pero en ese momento, ante los bloqueos económicos y armamentísticos, Argentina tuvo una relación con la Unión Soviética, donde obtuvo claramente información satelital de la ubicación de la flota. El hundimiento del Coventry y del Antarctic Conveyor, más el ataque al Invencible, tuvieron clara información soviética. Los soviéticos habían desplegado no solamente una flota de pesqueros, había submarinos en el área, digamos, no hay ninguna detección, pero había, según los rusos, tenían submarinos en todos lados en aquel entonces, y pusieron más o menos unos cinco satélites los soviéticos. Y los famosos son los RORSAT, son los satélites radar, que, bueno, que indican que podían ubicar o seguir una flota. Esa información fue crucial para esos ataques. La información que los soviéticos le pasaron a la Junta fue realmente muy importante para estos tres objetivos, ¿no? que era el ataque al Coventry, bueno, que era un destructor tipo 42, era realmente uno de los barcos más importantes que tenían en el área los británicos. Y el hundimiento del Atlético Mayor realmente fue algo que atrasó y desgastó mucho a los británicos, porque los británicos tuvieron que venir caminando desde San Carlos hasta Puerto Argentino, y todo ese movimiento de tropas había sido pensado para ser realizado con helicópteros. Entonces, la puñalada que le dimos con el Atlantic Conveyor fue tremenda, porque ellos perdieron un montón de movilidad. Si hubiesen tenido helicópteros, los tipos ganaban, yo creo que, no sé, mucho menos tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!